Ayer la pasó... Sí, no la pasó bien. ¿Vos estuviste con cachaca ayer? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y ese tono? ¿Y ese tono qué contó, Andreita? No, casi ni pude hablar porque tenía un humor. ¿Estaba de mal humor? Yo no, ¿eh? Yo estaba adivina de humor. ¿Estaba de mal humor, Marixa? Uh, se la llevaba el demonio. ¿Qué le pasaba? Tenía problemas con el vestuario. Ella quería estar más en bolas. ¡Epa! Y quería mostrar más carne porque tiene un lomazo, pero bueno. Ella dijo al aire que le hacía cuadrada. Sí, después lo dijo al aire, pero yo me la encontré maquillada que tenía cara de trate. ¿No se lo hizo ella como Lourdes Sánchez? No, 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 que se lo hizo Péndola, ¿no? A Lourdes Sánchez se agaba de varas. No, no, no. Pampita se lo diseñó ella. Sí, pedían que le sacaran más hilitos, más desnuda. Bueno, parece que cachaca quería estar más desnuda y la estaban maquillando y tenía la cara por el piso. Entonces le dije hola, hola y me fui porque no quería contar. No le gustaba el color, dijo que ella no. Sí, nos pidió que no tenía color de oscuro. La ropa azul divino, le dije. La azul es divino, pero no la favorecía realmente, pobre. ¿No? Se quejó porque no le pusieron plumas como las demás, se quejó porque la hacía cuadrada. Yo siempre digo que la ropa no te hace cuadrada, te muestra lo que sos. Tienen lomaso. Bueno, no, no, no. No, no, no. Pero ella tiene un lomaso y que de verdad no la favorecía. Pero igual contamos lo que sabemos, Carmen, porque somos como dos hormiguitas. En el usuario la odian. ¿Por qué? ¿Ya? Porque nunca saludó, ni cuando entró, ni cuando salió, ni agradeció. Llega, pide la ropa y se la aprueba y nunca le dice. No le dice buenas noches. Hay siete personas, no te podés olvidar de saludar a siete. No, aparte hay mucha gente, el pasillo es muy chiquito y un buen día se te puede caer. Bueno, lo que está todo mal es con el bailarín. Parece que los ensayos... Sí, tremendo. Ya la bomba viene con sus guerras contra todo el mundo. Pero se sumó Marixa y se pudrió todo en los ensayos. Ella lo acusa de casi romperla, de lesionarla. Hoy va a estar en vivo el bailarín charlando con nosotros. Fue muy difícil para él, dice, que soportar todo lo que soportó con ella. Él dice que ella está fuera de training. Sí. Que no puede hacer las cosas y que les hizo cambiar toda la corea. Fue muy divertido el bailarín. Sí, estuvo muy gracioso. Igual el resultado fue bueno, le fue bien. Con el puntaje a Pampita le fue perfecto y a ella le fue muy bien.